que vimos recién que se levantó mal miren, vamos a volver a... ¿Cuál vir sos media quejosa o no? ¡No! ¡No es quejosa! ¡No! ¡Pará, loco! ¡No te quejas! ¡Mare nada! Esto, esto de Virginia Virginia la pone mal otra vez ¡Vuelve llanto! ¡Vuelve la lloradita! ¡Vuelve llanto! ¿Llanto? ¿Hay llanto? ¿Hay llanto? Ah, no se escucha nada el llantito Llanto de Virginia Virginia se pone otra vez a llorar porque se sintió afectada por lo que le dijo Agostina de que siempre se victimiza de que usa la victimización ¡Llanto! ¡Muy bien, gracias! De que siempre utiliza siempre utiliza el llanto para ponerse en modo víctima cuando hay algún problema en la casa, que ya se puso mal cuando se peleó con Emanuel por esas famosas medialunas que no sé si estaban ricas o feas, en realidad no se supan nada más y vamos a escuchar como le sacaban el cuero, le sacan el cuero diciendo que Virginia estaba llorando y que siempre se victimiza en cada situación ¿Ven? ¿Ven? ¿Por qué les digo yo que Licha siempre es chusma de barrio? Porque Agostina entra Agostina entra Agostina entra se sienta, como cualquier momento se sienta, empieza a hablar y todo eso y Licha chusma le dice ¿Qué pasó con Virgi? ¿Ves que el que saca temas siempre para hablar es Licha? Me encanta Licha, yo te apoyo me encanta que seas así hacelo, prefiero que hagan esto antes de que estén acostados tomando sol Licha, te quiero escúchame, seguí diciendo esto seguí provocando esto me encanta que a mí sea para mí ser chuma no es malo es una forma de hablar pero pero yo les repito lo que dijo la madre que era una chuma de barrio por esta por esta indirecta que le tira Licha diciendo ¿Qué pasó con Virgi? como para picantearlo un poquito empieza a comentar Agost que se peleó con Virginia y que Virginia está llorando ahora todo por culpa de quién? de la Romy todo todo la culpa de los problemas en este mundo son de la Romy Vir dijo que era un asco la salsa que había hecho Romy bueno, no importa salta con él él mismo cuando dijo que el guiso de Lucha era un asco pero arrepilante era lo mismo no, no, no es así dijo no, no, no es así dijo y dice todo empezó cuando yo estaba limpiando el horno allá que yo le dije se te está complicando el horno pero por el horno no por ella no hay que comentar nada a nadie acá hay que hacer la vida acá no viste uno acota un comentario y es pa' quilombo no hay que hablar no hay que hablar con nadie no hay que hablar ¿se puso a llorar otra vez? se puso a llorar otra vez la tía Vir, se puso se puso a llorar la tía Vir otra vez se puso, se puso a llorar es maldita ¿por qué? pobre Virginia ella le afecta a todo mucho ¿por qué Andrea del Boca? ¿se puso a llorar otra vez? oh, es Andrea del Boca boludo concha de la madre no, no, no no, no hay por qué cerrar la boca no le voy a cerrar la boca a nada porque ella puede decir la chiquita esta metió puga tengo que cerrar la boca no, está bien no, me voy a... uuuuuh para que ella pueda decir la chiquita esta metió puga tengo que cerrar la boca no, está bien para que ella no llore no, boludo y ahí encima Chau metió puga y dice ay no, Virginia pero vos te quejas por todo no, le digo yo así no se queja por nada ah, bueno, bueno Egu, está diciendo lo mismo que ha pasado, eh así que no, no está mintiendo no está faltando la verdad yo, boludo y porque sabe que se queja por todo porque se queja por todo, amigo porque ella es así ella dice que siempre putea ella siempre que dice ay, mirá que lindo día la recalcada que los remil parió bueno, hay gente que habla así hay gente que... que anda así por la vida y que son su forma no, no pasa nada que pasa que convivir así como uno dice yo ni en pedo conmigo con furia bueno, sí hay que, hay que hay que primero hay que primero pasar las las experiencias como para decir es verdad estamos sentados ahí y se quejan o da órdenes de algo que no hace tal cual tal cual y no vas a hacer nada tipo, no no des órdenes claro, porque Emma ahora cita su pelea con ella con el tema de las medialuncitas yo lo veo malintencionada igual, ¿entendés? no, pero te rompe los huevos pero una cosa te rompe los huevos son pequeñas cosas que rompen que rompiendo los huevos porque vos le tenés un chiste del horno y ella lo toma mal vos no podés tomar mal nada no, es que el tema de lo de Romy por ejemplo la Romy la Romy entró para hacer que lomo nomás la Romy entró la transformación de Agos de que estaba en la cocina de que yo soy capanga y este y el otro la incentivó Romina Romina hacete cargo de la familia que destruiste Romina hacete cargo de la familia que rompiste el chiste que ella hace o sea porque agarró y ella dijo el guiso de Luchi fue una de las horripilantes se le dijo enfrente en la cara boludo entonces Romina pero bueno pobre Virginia dejanla tranquila dejenla llorar tranquila una lloradita típica típica sí una lloradita y a seguir podemos por favor ir a ver